Hola, ¿cómo están? Queremos contarles una muy buena noticia. Gracias al destacado desempeño bursátil de nuestro portafolio fundamental durante octubre y lo que va del año, el Mercurio de inversiones nos premió con el primer lugar en su ranking de rentabilidad mensual, alcanzando durante el mes un 6,2% de retorno, lo que se traduce en un 4,6% sobre el Ipsa, y una rentabilidad acumulada de los últimos 12 meses de 36,3%, un 9,4% sobre el Ipsa, y un 24% year to date, superando ampliamente el rendimiento del Ipsa y al promedio de la competencia consistentemente en todos los periodos. Una noticia que sin duda nos llena de orgullo y que se debe a una configuración basada en un análisis profundo de valorización y proyecciones, destacando el aporte de acciones como En el Chile y Soquimich B, a lo que se suma una adecuada diversificación con la presencia de Sencosud, Santander y Andina B.